Marí se mantiene joven, hoy dijo uno de sus secretos de la eterna vida de la juventud. Amar a Dios y ser feliz es lo más hermoso que hay en la vida. Y con vida y salud con Marí, la vida se te hará mucho más placentera. Y bueno, aquí estamos nosotros para dar todos nuestros consejos y también los secretos de Marí. Amén, amén. Este miércoles 27 de septiembre de 2023, a las 16 horas de Venezuela, presentamos. Alimentos ancestrales. Así que amado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas vida y salud con Marí.